...me voy a presentar la acusación y solicitar la factura del proceso en la causa que se sigue contra el acusado Bayron Lilian Sánchez Molinara, por ser autor directo del delito de posesión de pacientes psicotrópicos y otras sustancias controladas, en prejuicio de la salud pública y el estado administrativo. Antes de continuar, primero, pues, voy a pedir a su autoridad que se tenga con la asistencia a la licenciada Paquelli, Evelyn Pérez, la licenciada Evelyn Pérez, de conforme al artículo 188 retrocúdicos para penales. ¿Y el trabajo de cómo subsistente a la licenciada Evelyn Pérez, por hacer el artículo 100 edición, el nuevo último artículo de la licenciada? Identifico a la acusación. Bayron Lilian Sánchez Molinara, de 32 años de edad, identificado a la licenciada Evelyn Pérez, 41, 17, 09, 83, 30, 5, con domicilio ubicado en la dirección que cita Matagalpa, Pablo, Walter Mendoza, de la escuela Tipu, una jugada se fue. Relatos de hecho. En fecha del 18 de diciembre del año 1015, aproximadamente a las 7.30 minutos de la tarde, la dirección de esta cita Matagalpa, Pablo, Walter Mendoza, de la Iglesia Católica, una parada sergente y media parada del norte, donde se encontraba el acusado Bayron Lilian Sánchez Molinara. Precisó un momento en que pasaba por el lugar, han dedicado a los oficiales con Carlos Espinoza, Brian Miguel III, quien observan al acusado Bayron Lilian Sánchez en actitud sopecosa, para lo cual los oficiales con Carlos y Brian Miguel requisaron al acusado a Brian Lilian Sánchez, encontrándole en posesión de los bolsos de bolsas de plástico y otra parte, conteniendo marihuana en estado seco con semilla compactada, la cual el acusado asustaba bajo sus pies sustancia ocupada de la acusada Bayron Lilian Sánchez Molinara, la cual dio inmenso con mejor cura de la regla de agua. Sin envolculación, 8 gramos, por motivos en que en ese momento estaba hiriendo y cuando toma la pesa, necesita esta calidad y necesitaba la piel eléctrica de oficiales, antes mencionados compañeros de su oficial mayor, Carlos Adán Mendoza, el investigador Isaac Cabo Castillo, procedieron a trasladar al acusado Bayron Lilian Sánchez Molinara a la oficina número 4 y a fin de oficial de la Policía Nacional de Matacán, donde el oficial de incursión Carlos Adán Mendoza, en presencia del investigador Isaac Cabo Castillo, y los oficiales para el acusado Bayron Lilian Sánchez Molinara, procediendo a la oficina de la policía de la acusado Bayron Lilian Sánchez Molinara, de drogas de maripada, peso sin encurtura, de 8 gramos. Seguidamente, el oficial de entrada, 0.1 gramos, 0.1 gramos para realizar la acusada de campo, para lo cual utilizó el reactivo químico, sal azul sólido e hidróxido de sodio por azul sólido B. Esto, al tener contacto con la hierba, dio un color verde. En el estado, se fue concebida de un color robovino, lo cual nos indica que se está en presencia de la droga conocida como maripada. Posterior, se trajo la cantidad de 1 gramos para ser enviada al laboratorio para ser, debido a análisis confirmativo, que es un peso final de 6.9 gramos. La acción realizada por la acusada Bayron Lilian Sánchez Molinara, constituye el delito de acusación de los pacientes psicotrópicos de la circunstancia controlada. En calidad de autor directo, conforme al artículo 41 del Código Penal. Y el informe al artículo del tiempo. En el artículo 358, señor, pues, quiero que se agregue, con el artículo 258 del Código Cosa Federal Penal, quiero que se agregue y se diga, verdad, en el artículo 358 de la licencia 41 del Código Penal Ligente, ocatenado en el artículo 41 y 42 del Código Penal Ligente. Gracias. 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 Gracias.